Bueno, nuevas series Duels contra Warchi Un total de 10 partidas 5 picks, vamos a elegir cada uno Que sean muy buenos para cada uno Y luego la otra persona va a elegirle Al rival 5 picks Que considere que se le dan como el culo Descartamos guardianes porque si no Muy aburridas Vamos a elegir los picks Hay bans y todo eso, no hemos pensado el tema bans Podríamos banear unos cuantos dioses, ¿no? Pero es que si te baneo Hercules Tears, no sé qué Ya te quedas como sin God Pool, ¿no? A ver, no, pero Sí que me pondría un poquillo más complicado de los picks El caso es, ¿vas a pillar mierda Guarra vomitiva o no? Yo voy a pillar todo ADC seguramente No, no, claro, es que ese es el problema Yo siempre baneo Amusen, Uller, Skadi ¿Sabes? Igual que te has claro Es unos bans, sí, ¿no? Sí, 10 bans, como siempre, como si fuera una partida Normal de bans y luego sobre esos 10 Bans, lo otro, ¿no? No, yo siempre baneo lo mismo Ah, yo es que también baneo lo mismo siempre Vale, 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 vale Estos serían mis bans, más o menos Este es el draft, gente, que haría yo en 4 Estos son los míos Y ahora tenemos que empezar a jugar, gente Respecto a eso Cada uno elegirá sus 5 mejores picks Que se los puede decir al rival Porque da igual realmente los 5 que pillemos Y luego, cada uno elige los 5 del rival pochos Entonces, sabiendo que esto está baneado Ahora vamos a empezar un poquito con la selección, ¿no? A ver, mis picks van a ser los siguientes ¿Cuáles van a ser tus? Amaterasu, Tyr, Osiris Y ahora voy a pasar a Croños ¿Y qué más, tío? Ah, vale, 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 vale Serket Yo voy a jugar Danza, Cupido, Hachiman, Cernudos ¿Qué? ¿Un Cupido, Warchi, tío? Cupido, Danza, Hachiman, Cernudos y Artemis Esos son mis picks Yo voy a pegar un tiro a un huevo Esos son mis picks Vale, ahora, elijamos picks para el rival Que son pochos Tío, vaya peste de picks Me ha pillado, eh, Warchi, tío Todo ADC, cabrón Y no me he pillado yo todo Warrio No me he pillado Erlan Gilga Para no apestar Y soy el cabrón Este me ha pillado 5 veces, tío A ver, ibas a perder igual O sea, los ADCs ahora mismo están rotos Qué locura, tío Tú vas a jugarte, yo creo Una Aracne Que está muy fuerte ¡Uf! ¡Qué buena! Te vas a jugar Una Babayaga Que tienes pinta de muy buen player de Babayaga ¡Pinta, tío! Justo la he visto por aquí A la vieja esta de los cojones Y digo, ¿cómo me la cojo a verás, tío? Después vas a piquearte también Un Zeus ¡Uh! Que te veo fuerte con Zeus Me gusta, me gusta ese Zeus Y un Ra No sé qué más he dicho Te falta uno Y un Ra, vale, pues uno más Después de Ra, un Balanque Venga, con tu prima, tío Vale, a ver, tú vas a jugar Mira, te llaman una Morrigan Venga, Morrigan, me gusta Te voy a dar un King Arthur ¡Qué cabrón, tío! Te voy a dar un Horus a mí Sí, 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 sí 100%, 100% Te faltan dos Voy a ponerte una Mulan Mulan, vale Voy a ponerte una Mulan Y te voy a poner también A ver, ¿tú qué picks me has dado? Aragne, Babayaga, Zeus, Ra, Exba Esta sería hasta ganaderos de Lobby, gente Es que darte un Ra cuando tú ya me lo has dado Como que pueda haber ¿Qué más da? ¿Qué más da que haya un Mirror? Ya, pero es que puede haber Mirror Un Mirror más de mierda Sería rarísimo que hubiera un Mirror Pero si lo hay, ¿qué pasa, tío? Te doy un Ra Me parece bien Ahora, ¿qué quieres hacer? ¿Que sea RNG o que elijamos? RNG, RNG mejor RNG, vale ¡Gira, gira la ruletita! Aquí ya está, bien esparcido Bien esparcido ¿Qué más da? Si es RNG Pichar, pero no es lo mismo, Warchi Porque si hay 5 de mierda, ¿sabes? ¡Ay, ay! ¡Uf! Casi me toca un puto Zeus El primer game Vale, Serket Vale, un momentillo Que te voy a abrir otra ruleta aquí Especial para ti Hacemos ya todos los enfrentamientos Y así ya lo dejamos hecho Va, va, me parece correcto Me parece correcto Dale Primer matchup, Serket contra ¡Uf! ¡Danza! Bueno, bueno, bueno Buen matchup, buen matchup Va a estar interesante Son buenos todos, tío A ver, espérate Lo voy apuntando por aquí Serket versus Danza Siguiente Vale, a ver, ¿qué más? Toma Zeus de mierda ¡Uf! Como te toque el Horus O el King Arthur ahora Me pega un tiro Nah, pero no creo que un Arthur Gane en Zeus, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Morrigan! Bueno, bueno, bueno No está mal Zeus versus Morri Vale, bien Es que, cabrón Con Horus y con King Arthur Me ganas 100% al Zeus, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, sí O sea, con Horus seguro Pero con King Arthur no sé yo, ¿eh? 100%, 100% Pero como finiseas, tío No acabas ni de coña Amaterasu A ver, Amaterasu Dame algo malo Dame algo malo Algo bueno, algo bueno, algo bueno Algo bueno, algo bueno Con una EZ te fundo Con una EZ te fundo Vale, bien, 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 bien Artemis ¡Ah! ¡Qué malmachan, tío! Le quito un pick bueno ¡Qué putada! Uno sin dash ¡Qué putada! Vale, Amma versus Artemis Bueno, no está mal, no está mal Puedo ganarlo, gente Lo puedo ganar No va a ganar una mierda Por el chico contra Amaterasu A ver, siguiente Hostias La Guilf Y... ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Bien! ¡Qué asco! Se puede semi ganar ¿Cómo está tu Arturo, Warchi? Está decente Pero es que en duel es mierda O sea, da igual como esté Hostia Ya estaba tagando la puta Aracne Vale, Aracne versus... Hostia A ver, debería ganar, yo creo, ¿no? No me puede guanchotear Sí Bueno, a ver, depende del late que te funda, eh Quizá te haga mucho Snowball Ya veremos Quizá te haga mucho Snowball Ya veremos, ya veremos Pero de base, para boxear no es bueno un Orus O sea que... Vale, tir Hay demasiados picks aquí que pongan a untir, eh Sí, el RAS sobre todo ¡Bien! Bueno, mal, no voy a perder que untir Apañaremos, apañaremos Vale, balanque ¿Contra qué? Contra Rabo Vale, bien ¡No me jodas, tío! Al menos nos quitamos Te doy un puto balanque, tío Y me toca un puto RAS castaña, tú Al menos nos quitamos el MISOR macho ¡Qué mala, tío! ¡Qué mala, gente! Vale, Osiris Me echan más flojo Osiris A ver si me toca algo Osiris contra... A ver, ya solo te quedan tres picks buenos Bueno, sí, no está mal Pero Osiris es de los más fuertes Vale, bien, bien, bien Contra Cupido Muy ganable, muy ganable Gano, gano Contra... Sí, los cojones ganas Contra Hachi era bastante más complicado, eh Osiris versus Cupido Vale, bien, bien, bien A ver, hay un Ragi travieso todavía Vale, ya me lo he quitado encima Vale, Ragi contra... Hachi, genial El mejor pick Contra el peor mío Perfecto Ra versus... Y lo que queda es Cronos versus... Hachi y Cronos versus Cornunos Vale Mucha complicada, eh A ver, vamos a poner... Vamos a hacer unas porras ya, Huarchi Para hacernos los guays Serket versus Danza ¿Tú quién crees que gana? Danza Vale Yo creo que gana Serket Vamos a poner 1-1 Zeus contra Morrie ¿Tú quién crees que gana? Morrigan Que no sé cómo de malo será mi Zeus Mmm... Voy a poner 0 y medio, 1 y medio Vale Amaterasu versus Artemis Creo que gana... 1 y medio, 0 y medio Yo creo Ah, vale No, no, yo no creo que gana... Yo creo que 0 y medio Vale, vale Creo que tengo chances de ganar Creo que es un matchup muy difícil Pero creo que lo puedo ganar A ver, Babayaga contra Arturo A ver, teniendo en cuenta mi gran skill Con Babayaga No estoy seguro de si puedo ganar El problema es que ¿Cómo cojones vas a ganar tú? Es que no creo que pueda ganar yo por eso A ver, vamos a poner 2-0 Confío en mí Yo creo que perderé porque... Es que es muy malo que gana Confío en mí Que no se puede ganar Aracne Uf Aquí puede haber problemas, ¿eh? Si me haces un buen slowball en early Yo voy a poner igualmente 1-1 Yo creo que 1-1 A ver, Tyr Mulan Voy a ir poniendo 2-0 directamente Vale Osiris Cupido Dices que Osiris Pero yo creo que puedo ganarte 1-1 ¿Tú crees? Bueno, vale Si tú lo dices A ver, Rahachi Yo creo que te puedo ganar perfectamente Sí, sí, sí Y Kronos con Nuno Uf Este puede estar interesante Debería ganar el Kronos, ¿no? No sé si poner 1-1, 1-1, ¿qué opinas? Es que los ACs están rotos Entonces yo pondría... Yo creo que te puedo ganar Venga, va, 1-1 O sea, que según esto Me gana Quarchi Un total de 2 games Estoy nervioso, ¿eh? El Ked contra Lanza Yo creo que este es un matchup Que o me ganas el early O has perdido, ¿eh? Sinceramente ¿Tú crees? Sí Es que... No sé No creo que pueda ganarme en realidad Ya veremos a ver qué pasa, pero... Ups Si llegas, o sea, el early... El early me lo... Ya, no, pero es que me tienes que conseguir kills en early y tal Porque si no creo que luego se te complica demasiado A ver, si doy algún pasiquillo... Eso... Ah, vale, digo Una cosa ¿Cómo cojones me ha dado el... El town? Si te metes dentro, te pega Escúchame, pero si no estaba dentro Estaba dentro, estaba dentro Estaba dentro, Julito Qué raro, ¿lo lleva a un ribby? No ¿Pero lo haces porque estás contra mí o...? No, contra Serket Bits, tío Yo creo Ok, vale, vale Contra Serket Bits, yo creo Ok ¿King Bay to win, no o qué? Sí La verdad es que es muy buena esta skin Ok Perfecto Creo que está ganado el game ya Sí, yo creo que sí Creo que está ganado, mi gente Mi gente Este tío no lo sabe, pero está perdiendo No tengo una selección, ¿no? No vale cortar el back No, voy a hacerme el meteorito tranquilito y ya está Relax, relax Se te escucha doble en el lewarchi Tú, fixea Se te escucha doble, en serio Qué asco me da esto Claro, como he desmuteado el otro Pero bueno, ya está, ya está bien Perfecto, ya está Dale chicha Yo creo que está Putos minions, tío Me han jodido, ¿eh? Close, close ¿Cuánto años me han hecho los minions? No mucho tampoco, ¿eh? No mucho tampoco El daño el reforged, gente Criminal Pero vamos bien, vamos bien, va Tengo que dar He apostado a mi casa, Julio No me decepciones Bueno, el Tortuga ha apostado el coche Lo perdió y no me la ha dado todavía No, pero es verdad, es la pasada, es la pasada, es la pasada Me hizo jugar una yemoja Le gané un Raijin con Marco de Master Le gané 100 de Elo Y el cabrón no me ha dado el coche todavía Pues qué cabrón, ¿no? Eso lo digo yo Pues qué caroncete, dude Julio, lo voy a matar Yo un ninja, muchachos, los 30, bro Ay, yo Fuck Fuck Que pesado, tío Warchi, ¿qué cojones? ¿Se te ha bugeado que flipas? Dos tonitos Putita ¿Qué? Fantasma eso Picha Más suerte que un tonto, tío Y yo si vieras lo que ha hecho tu cohete en mi pantalla, Warchi, flipas Muchas gracias, Jumbrador, por eso me ha hecho tu cohete en pantalla Picha que parece que has rebotado en la pared En vez de chocarte Me he chocado y luego he salido corriendo como un hijo puta No, no, bueno, ya lo verás Eres un hacker O sea, ahora mismo estás Tienes la etiqueta de hacker, pues Qué asco de ser que, tío Ahora ya no me matas, menos mal Qué asco, bicho Ahora mismo tienes la etiqueta de hacker Todo un combo, eh Todo un combo Bueno Todo un combo, gente La verdad es que haces demasiado daño para tener yo un ítem de defensa y tú un ítem de daño La verdad Picha que un esfuerzo y tenía el red Ah, el red, ha sido O el red no lo tenían, ¿no? O sea, pelea no tenía red, cabrón ¿En la piedra sí lo tenías? En la piedra sí, no Yo digo antes Ah El chat ha comido 24 torretazos Un par de torretazos me comí, quizás, sí Duro, la verdad, duro No vienes Este no es el warchi que yo conozco, eh Como se nota aquí hay honor y respeto en juego, eh Por supuesto, pero ¿Para qué iba a ir aquí? ¿De qué? Si no tengo nada que hacer Ya, no sé Seguramente cuando lleguía te la has hecho Para crear presión Para acertar dominancia ¿Sabes? Hay que poner los huevos fuera de la mesa a veces, marquitos Para dominancia, sí Pero para demás Me parece una mala idea ¿Te vas a hacer segunda relic? No lo sé, la verdad Tengo que decidir aún Tengo que decidir aún No lo sabía Si no te hubiera Si no te hubiera muerto Si no te hubiera muerto Nada, nada No, que va Saludito dice que Serken le gana a Hércules ¿Qué opinas? Nada le gana a Hércules Eso opino Eso opina yo Hasta que me ganó Aún así es que es distinto el pick Pero me lo he ganado Podría haberme ganado Está bien Está bien Blink ahí Está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Gente Little wins Little wins ¿Qué haces pegando básico al aire? Si tiene Blink Está vilado Pichado que sé ¿Vamos pegando básico al aire o qué? No No puede, Julito No sé cuándo No sé cuándo No me sé el sonido ¿Sabes? Pues nunca Nuncaulteo Nuncaulteo, Julito No me compras la poti araña Que estoy troleando ¿Te vas a pillar? Debería haberme la pillado ya, de hecho ¿Vas a hacer pillármela? No, no me la pillaré Pero en realidad con AESP es lo más correcto ¿Te la has pillado? No No, no te la has pillado Si te la he visto antes Si no estarías brillando Y ya me hubieran matado un hit ¿Tú crees? Venga, duro este bicho, ¿eh? Bueno Me faltan ítems A mí también Ya, pero es que cuando tú sabes tu negado no pegas Ya, pero tiro bits y te mato Bueno Tengo dos escapes No Si los usas para entrar Bueno, lo tengo bling Ya veremos eso Ya veremos eso Ese ceni va cayendo, ¿eh? Pues lo que hay Tome un torretazo además Qué asco Esto no me llega aún, tío Qué asco Qué caro, loco Vámonos Bueno, va Aquí, hombre Pa' aquí La verdad es que con este bicho El cooldown va bastante Este bicho, qué es ¿Qué es lo que hay? Este es un bicho Que se te complicó, julito, ¿eh? Que se te complicó, julito, ¿eh? Ahí está la partida Voy a ir curándonos un poquito Tío, pero ¿Va a entrar aquí algo o qué, tío? Me cago en Dios Quería estampar directo, loco Estoy muerto ¡Uf! Tiempo que ha faltado, tío Se estampaba ahí directo y te mataba, loco Se estampa esta mierda, tío Vale, a ver No vamos mal, no vamos mal, gente Tengo buen daño como para no pillar Fatalis, ¿no? O sea, para pillar ya Fatalis, creo, quizá Para que no me llegue ¿Te quieres hacer tu cofre, Garchi? No estoy seguro si quiero Fatalis ¿Te puedes hacer el cofre, no? No, entonces te lo llevas tú ¿Dónde está el cofre? Si es que no está aquí Está ahí en la... Ah, pero me lo he hecho antes Me lo he hecho antes ya Bueno, al fondo del tubo de hecho Ya está hecho el cofre Lo que pasa es que me lo he hecho tarde Agua en todo, tío Tiene que ser eso kill Estoy más muerto No está mal, eh No está mal, gente No ha estado mal, gente No creo que caiga eso No cae ¿Te ha pillado poti ya? ¿O es la desactivación? Vale, vale Voy a pillar poti, Garchi Esa pelea ha estado bien, la verdad Creo que puedo ganarte Vale, ahora no tendrá red para la próxima pelea Debería ser kill Tengo que comprar anticríticos, quizá De última Ya te pillan anticríticos, por favor Creo que es worth it A ver si me hago esto bien No, no, no Puto Es esta suerte tuya ¡Qué suerte! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida, tío! ¡El puto titán ese de mierda, loco! ¡Qué mala suerte que tengo, cabrón! ¡Qué mala suerte, gente! ¡A uno de vida no me mataba ya, eh! ¡Qué malo de puto! ¡Por la cura, la cura! La cura, la cura Pero ¿qué cura, Garchi? Te cura 17 cada 3 segundos Suficiente Suficiente No soy yo ¡Era suficiente, tío! Con todo Esto se gana Esto se gana un, gente No hay que perder la esperanza ¡Ah, fuck! ¡Lo miro! ¿El red está pacer aún? No Está un quesito Y me salía ¡Joder, macho! ¡Qué mierda! ¡Vaya puto daño, tío! ¡Vaya puto daño, tú! ¿Necesitaría anticríticos, gente? ¡Hátero, hátero, 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 por favor! Creo que sí Pega demasiado Pega demasiado Creo que lo aguantamos con eso A ver... El red pega demasiado Ahora mismo no puedo hacer mucho con eso Hay que probar Hay que probar, gente Me quita demasiado con el combo con el crítico Sin crítico no me haría nada, yo creo Así que vamos a probar así ¿Me has escuchado? ¿El qué? No sabía Ah, no, no Está pegando Está pegando al aire Cerrando Cago en todo ¡Cago en todo! Dame tu casa, tropez De hecho, es el que está op, guarchi Si hubiera comprado el anticrítico Creo que no me has tirado Guarchi Si yo no te gano con anticrítico No me mata a su, cobrón Que sí, que sí Pero esto es lo que te pegaba Picha, pues imagínate Con anticrítico Y yo con un Idris Ya, pero no sé Yo creo que con anticríticos te ganaba Porque no me one shoteabas tanto, tío El crítico está demasiado roto por ahí Guarchi que no tengo cooldowns Ya, eso lo veo Eso lo veo por desgracia Pero aún así Creo que puedo ganar este matchup Si lo juego mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina